Número 13 En los ocho años de gobierno del presidente Eugenio Morínigo, podemos decir que el Paraguay vivió sus años de estabilidad política y social, ya que puso todo su empeño para que el país encuentre su estabilidad en esos tiempos. Por más que asumió al poder por casualidad, desempeñó con ahínco el rol que le otorgaron. Mediante este trabajo, expondremos sus obras de gobierno y los tropiezos políticos en los que se tuvo que desenvolver. Durante su gobierno, también conoceremos los pormenores de una revolución inminente en el territorio nacional, donde demostró una clara inclinación hacia las filas del partido colorado. Faltando tan poco para el cierre de su periodo gubernamental, fue destituido mediante un golpe de estado, pero se reconoce su arduo trabajo en sus años de gobierno. Eugenio Nicolás Morínigo Martínez nació en Paraguay en 1897. Sus padres fueron Juan Alberto Morínigo y Pablo Martínez. Vivió sus primeros años en su ciudad natal ayudando a sus padres, que se dedicaban a la agricultura. En 1906, se estableció en Asunción, donde cursó sus estudios primarios en la escuela normal y brevemente en el Colegio Nacional. En 1916, ingresa a la escuela militar. Se graduó de la misma en 1919. El 10 de diciembre de 1932, contrajo matrimonio con Dolores Ferrari, con quien tuvo tres hijos, Eugenio Emilio, Juan Alberto y Guillermo Gerardo. Al iniciarse la Guerra del Chaco, en 1932, es ascendido a Teniente Coronel y se encontraba en el primer cuerpo del ejército como jefe de Estado Mayor. Al finalizar la contienda, fue designado como jefe del Estado Mayor General. El 7 de septiembre de 1940, ocurrió el trágico accidente aéreo en donde falleció el presidente José Félix Estigarridia. Más, según la Carta Constitucional, en caso de que la primera magistratura de la nación se encuentre acéfala, la decisión de nominar al nuevo presidente recaía en el Consejo de Estado, constituido por los ministros del gabinete. Ese mismo día, y contrario a lo estipulado en la Constitución, fue llevada a cabo una asamblea militar, con el fin de elegir al nuevo mandatario de la nación. Finalmente, Morínigo resultó como ganador y fue electo presidente provisional de la nación. La figura de Eugenio Morínigo, como presidente de la República del Paraguay entre los años 1940 y 1948, fue trascendente desde todo punto de vista. Fue el protagonista de una revolución que desangró una vez más al ya lastimado Paraguay. Con un modelo político autoritario, el gobierno de Morínigo se caracterizó por ser uno de los más represivos y totalitarios de la historia del país. Su primera acción de gobierno consistió en conferir el ascenso póstumo de Estigarribia al rango de Mariscal. Después de su velatorio, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional de los Héroes. Morínigo se manifestaba antipartidista y por sobre todo antiliberal, pero simpatizaba abiertamente con las políticas fascistas y totalitarias de la época. Compartía ideologías de las potencias del eje. El nuevo gabinete de Morínigo quedó conformado entre un entente cívico-militar. Si bien constituían sectores diferentes, ambos compartían la misma voluntad política e ideológica del mandatario. Con estos componentes, Morínigo estaba listo para impulsar lo que él llamó la Revolución Paraguaya Nacionalista, que se centraría en una férrea y sistemática dictadura, pero que también procuraba una política de desarrollo, cuyas leyes reguladoras eran el orden, disciplina y jerarquía como normas de convivencia social. Entre las primeras dificultades que su gobierno debió afrontar estuvo el problema de los gremios sindicales, quienes reclamaban mejores condiciones laborales y económicas. Morínigo reaccionó sin contratiempos y buscó poner fin a estas movilizaciones mediante duras medidas represivas. Otro sector perseguido fue la prensa. Todo periódico no alineado con el gobierno era dirigido o simplemente clausurado. El 22 de octubre de ese año fue creado por decreto 9351 el Departamento Nacional de Prensa y Propaganda, de NAPRO, que tuvo por objetivo el control de todas las actividades públicas e individuales. Entre otras formas de controlar el ambiente político, se aplicó la pena de muerte por traición mediante el Decreto 7.937 de Defensa de Estado e implementó penas severas para hechos delictivos menores. Presionado por parte de su entorno militar y ante los cambios producidos a nivel internacional con la derrota del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, Morínigo estableció una tregua y volvió a permitir la participación de la oposición en la política nacional. Las manifestaciones y hasta el regreso de los exiliados de su gobierno desde junio de 1946 a marzo de 1947. El 12 de enero de 1947, Morínigo realizó un autogolpe al colocar a miembros de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, en los puestos de ministros de su gobierno. Esto fue el detonante para el inicio de la Segunda Guerra Civil paraguaya que enfrentó a dicho partido contra liberales, febreristas, comunistas e independientes y que se inició formalmente el 8 de marzo de 1947 con la insurrección de los militares de la Primera División de Concepción. Finalmente, luego de varios meses de batallas con ayuda de Juan Domingo Perón, al contar con mejores recursos y con la participación del campesinado colorado a su favor, entre otros motivos, lo permitieron ganar la contienda que terminó formalmente el mismo año en fecha 20 de agosto. Con sus fatales consecuencias, obviamente, miles de muertos, militares de exiliados y heridas políticas que marcaron de por vida el Paraguay. No obstante, fue derrocado del gobierno vía golpe de Estado militar. El 3 de junio de 1948. Con el fin del régimen, Borínio fue el tercer presidente que más tiempo se mantuvo en el poder. Posteriormente, fue exiliado a la Argentina hasta 1954, año en que retornó al país. Murió en Asunción en 1983, recibiendo los honores de presidente en actividad, el también dictador Alfredo Estrosner. Pese a sus simpatías fascistas y a las del elenco que lo rodeaba, Morínio se las ingenió para recibir de Estados Unidos abundante apoyo económico y pertrechos militares. Entre las obras más importantes se encuentran Ajuste de jubilaciones y pensiones Adquisición de la residencia presidencial Buru Villarroga 220 cuadras asfaltadas Creación de la Marina Mercante Nacional Construcción de 52 edificios escolares modernos Decreto de ley reglamentario de trabajo de menores y mujeres Estabilización de la moneda Estadística ganadera Establecimiento del Guaraní como nueva unidad monetaria Nacionalización del Puerto Nuevo Reparación completa del Palacio de López Tratado definitivo de límites entre Paraguay y Argentina Firma de convenios firmados con Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Bolivia Con este trabajo hemos asumido la importancia de conocer un periodo de gobierno muy relevante para el país Donde la máxima autoridad desempeñó un trabajo bastante interesante Sorteando estrategias que llevó a una revolución al término de su gobierno Donde supo imponer el equilibrio y la estabilidad política Donde ante cualquier desafío siempre se desempeñó con solvencia y astucia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!